No puedo bien dormir a la noche, pastillas, pastillas ¿Cómo se hace un puré a la parrilla, pastillas, pastillas? Quiero conectar más con mi tía Adivinaste si con pastillas Imagínate si la gente se hubiera negado Para tomar la cura del polio Tengo un amigo que espera que se le pase el dolor de cabeza Yo le digo para qué sufrir Si ahora vienen de Banana Split